Muy bien, vamos a ver este pequeño taller de adición de fracciones, vamos a ver en qué consiste y cómo se resuelve. Es muy fácil, vamos a ver. Fracciones homogenizadas, dice, complete el siguiente cuadro. Vamos a homogenizar las fracciones, a sumar y después a restar. Bien, el día de ayer ya estuvimos viendo este tema, ¿cómo hacemos para que las fracciones sean homogéneas? Recuerden que hay que multiplicar en aspa. ¿Qué se hacía? Esto, observen por favor. Tres cuartos, tres cuartos con un quinto. Se multiplica de manera cruzada. Muy bien, muy bien, por ahí me han dibujado la carita feliz, muy bien. Entonces se multiplica de manera cruzada. Para el que no lo recuerda quizás, acá lo tenemos. Sería tres por cinco, quince. Y abajo sería cuatro por uno, cuatro. Y abajo sería veinte. Veinte. No, eso es abajo, eso es abajo en el denominador. Cuatro por cinco, veinte. Listo, ahí está. ¿Por qué me he equivocado? No, no te entiendo, Brianna, no te entiendo, disculpa, no te entiendo. Ah, ya, ah, 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 el orden de la numeración. Ah, pensé que, estoy hablando de la operación, Brianna. Yo pensé que, este, enfoquémonos en esto, por favor. ¿Ya? Bien, bien. A ver, ya tenemos las fracciones homogenizadas. Sería quince veinteavos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cuatro, ¿qué cosa? Veinteavos. Nada más. Es todo. Ahora bien. Espérate, espera, pues. Ahora vamos a, recién vamos a entrar a esa parte. Ahora me piden sumarlo. Quince veinteavos más cuatro veinteavos. Quince veinteavos. Correcto. Quince veinteavos más cuatro veinteavos. Sí, ya lo sé ya. Cuatro veinteavos. Bien. Esto me, esto es igual a cuánto? Diecinueve veinteavos. Nada más. Ahora me piden sustracción. Me piden restarlo. Lo mismo. Quince. Quince. Sobre veinte. Menos. Cuatro sobre veinte. Correcto. Me sale once. Once veinteavos. Veinteavos. Eso es todo. Entonces recordemos que para hacer esto siempre hay que aplicar la carita feliz primero. Si aplicamos la carita feliz, lo demás es sencillo. Bien. Vamos al segundo ejercicio. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Preguntas, dudas? Perfecto. Bien. Ahora me van a ayudar ustedes. Uno por uno me va a indicar lo que le voy a decir. ¿Ya? Bien. Carita feliz. A ver. Valentino. Rapidito. Cinco por dos. Valentino. A la una. Valentino a la dos. Paso al siguiente. Robert. Cinco por dos. Listo. Sobre. Gibel. Siete por dos. Catorce. Muy bien. Aarón. Siete por uno. Muy bien. Aquí nuevamente catorce. ¿Ya? Listo. Ya tengo mis dos fracciones homogenizadas. Bien. Ahora, ahora me pide sumarlo. Diez catorceavo. Más. Siete catorceavo. ¿Cuánto me da eso? Correcto. Nada más. Nada más. Y al costado simplemente lo resto. Diez catorceavos. Catorceavos. Más. Siete catorceavos. Ah, perdón. Arrestar. Listo. Ahí está. Ya lo corregí. Gracias. Esto es igual. Tres catorceavos. Nada más. Gracias. Siguiente. Zoe. Ayúdame a aplicar la carita feliz. Tú primero. Cinco por tres. ¿Cuánto es? Cinco. Ariana. Seis por dos. Doce. Listo. Siguiente. A ver. Seis por tres. Ayúdame por favor, Daniel. ¿Cuánto es eso? Gracias. Bien. Haz. Correcto. 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 Diez ochoavos. Muy bien. Al otro lado, debo restarlo. Tres dieciochoavos. Bien. Ahí está. Listo. Eso sería todo. Ahora vamos con... Voy a acomodar mis sillas. Esto se para moviendo. Bien. Ahora vamos con el último. Bien. Vamos a hacer el último. Gadiel. Ayúdame tú primero. Cinco por cinco. ¿Cuánto es, Gadiel? Cinco por cinco. Correcto. Gracias. Y acá lo voy a poner acá. Siguiente. Néstor. Seis por tres. Néstor. Seis por tres. Correcto. Listo. Gracias. Siguiente. Maciel. Seis por cinco. Correcto. Acá. Ambos son sobre treinta. Así es. Así es. La primera hay que sumar. Veinticinco más dieciocho. A ver, chicos. A ver. A ver. Tengo una pequeña situación. Cuando ustedes... A ver. Creo que sé que hay algunos de ustedes que tienen problemas de internet. Y cuando ustedes salen y reingresan, yo ya no puedo escribir aquí en la pantalla. Tengo que aceptarlo primero para poder escribir. Así que tengamos un poco de cuidado con eso, por favor. Veinticinco más dieciocho. Sobre treinta. ¿Esto cuánto es igual? Tengo tres. No. Hay que sumarlo. Tengo tres. Tengo tres. Cuarenta y... Cuarenta y tres treintavos. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Sí, estoy grabando. ¿Tú estás grabando? No, no lo grabo por Zoom. ¿Tú estás... ¿Tú estás grabando? Ah, bueno. Veinticinco menos dieciocho. Treintavos, treintavos. ¿Cuánto me da esto? Siete. Treintavos. Listo. Y ahí terminé mis operaciones. ¿Cómo ve? Ah, gracias, gracias. Gracias por avisar. Hay tres catorceavos. Gracias. Listo. Ahí están todas las operaciones. Bien. Como pueden apreciar, no es difícil, aunque si bien toma algo de tiempo, eso sí hay que reconocerlo, no es difícil. Bien. No sé si fue divertido o no, pero se puede hacer, se puede hacer. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades. Muy bien. Vamos a ver aquí. Siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Copiaron esto, verdad? Porque esto de acá sí lo tengo que borrar para bajar, por favor. Sí, ¿no? O le toman un captura o revisan la grabación más tarde. ¿Ven? Muy bien. Continuamos. Listo. Siguiente. A ver, chicos, apagues un micrófono, por favor. Creo que están viendo televisión por ahí, se escuchan ruidos. ¿Ya? Muy bien. Encierra con un círculo la fracción que falta en cada operación. Acá me falta una fracción para completar, que me dé este resultado. ¿Qué fracción será? Ya, un veintidósavos, siete veintidósavos. Aarón, deja eso. ¿Ya? Un veintidósavos, siete veintidósavos o un medio. ¿Qué fracción faltará? De hecho, muy bien, es un medio, correcto. ¿Cómo sabemos que es un medio? Fácil. Simplemente. Correcto. Correcto. Once por doce veintidós, por lo tanto, me da este resultado. Bien, la fracción es un medio. Vamos a la letra B. Solamente me piden encerrar con un círculo, no me piden completar el espacio en blanco. Quince cuarenta y cincoavos menos una fracción me da un noveno. ¿Qué fracción será? Tres novenos. Tres novenos. A ver, a ver, a ver. Esa opción de tres cuarenta y cuatroavos no está aquí. No me inventen opciones, por favor. Tres novenos. ¿Seguros? Tres novenos. A ver. No, pues, entonces, a ver, no, 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 no estemos improvisando, chicos, ya, si no, eso no, eso sale mal. Dos novenos. A ver, hay que comprobar, hay que comprobar. Vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? Quince cuarenta y cincoavos menos, voy a probar con la primera fracción, un noveno. Vamos a ver cuánto me sale. ¿Catorce? ¿Cuál catorce? No. Carita feliz. Quince por nueve. ¿Cuánto es eso? Multiplique, por favor. Me dan la respuesta. ¿Siento cuánto? 135, profesor. 135, gracias. No, imposible, imposible. Imposible que sea 115. Es 135. Acá es 45 sobre 45 por nueve. ¿Cuánto me da eso? 400, ¿cuánto? No. 45 por nueve. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? 400, 45 por nueve. 45 por nueve. Correcto. Correcto. 135 menos 45. Eso me da, ¿cuánto? 90, ¿no? 90 sobre 405. Bien, simplificando. Esto tiene quinta. 90 entre 5, ¿cuánto es? 90 entre 5, ayúdenme a dividir. Entre 5 a 1, 18. 18. 90 entre 5, no entre 9, entre 5. Ahora, al otro lado, ¿cuánto sale aquí abajo? 405, por favor, un momento, en orden. 405 entre 5. ¿Cuánto me da esto? 8. Sale 81. Aquí sale 81. Esto tiene tercia. 6. 81 entre 3, 27. Tiene tercia. 2. Tercia. 9. Me queda 2 novenos. 2 novenos me sale. La respuesta me tiene que dar un noveno. No, 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 Maciel. Nos estamos equivocando. Yo tengo, mi respuesta me tiene que salir un noveno. ¿De acuerdo? ¿Me tiene que salir? ¿Me tiene que salir? A ver, vamos a ver. Hemos probado con esta alternativa. Y no, y nos sale otra respuesta. Debemos probar con la siguiente alternativa. ¿Ya? Debemos probar con la siguiente alternativa. Si tomamos el... ¿Ya la has probado con tres novenos? ¿La han probado con tres novenos? ¿Seguros? ¿Sí? Entonces, confío en ustedes. ¿Seguros, no? Porque yo no lo he hecho, la verdad. No lo he hecho. A ver. Por si acaso. 15 cuarenta y cinco avos menos tres novenos. Nos tiene que salir un noveno. Si sale así, lo hicimos bien. ¿O ya lo han comprobado ustedes? ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Alguna pregunta? A ver, te repito. 15 cuarenta y cinco avos menos tres novenos. Nos debe salir un noveno. Ya. 15 por 9. ¿Cuánto es 15 por 9? ¿Cuánto dijimos que era? ¿Ciento cuánto? 105 menos 45 por 3 me da, ¿siento cuánto? ¿Siento? 45 por 3. 5 por 3, 15. Llevo 1. 4 por 3, 12. Ah, ¿135 sale? Ah, muy bien. Entonces, a ver. 15 por 9. Ya vamos a... Lo voy a hacer yo para salir de dudas mejor. Ya, porque nos estamos haciendo bolas. 9 por 5, 45. 45. Llevo 4. Muy bien, es 135. Muy bien. Acá es 135. Menos 45 por 3. Por 3. A ver, 3 por 5, 15. Llevo 1. 3 por 4, 12. Acá sale 135 sobre... Con 135. Este resultado me da 0. No es... No es 3 novenos. Me debe salir un noveno. Me sale 0 acá. No es. Por lo tanto... Maciel, podemos probarlo, pero ya está comprobado de que no es ni la primera ni la tercera. No es ninguno de estos dos. Por lo tanto, ¿qué me queda? 2 novenos. 2 novenos. 2 novenos. Y si no es, el ejercicio está mal hecho. Aunque no creo, la verdad. O lo quieren comprobar. Solo por si acaso. A ver, está bien. 15 cuarenta y cinco avos. Con 2 novenos. Listo. Es igual a qué? 15 por 9. ¿Cuánto dijimos que es? 130 y... 45 por 2, 90. 45 por 9, ¿cuánto es? 45 por 9. 45 por 9. 405. 135 menos 90, ¿cuánto me da esto? 45, ¿verdad? Sobre 405. Estos números tienen quinta. 9 y quinta, 405. ¿Qué pasa, Gabriel? No, 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 Gabriel. Estamos haciendo esta operación de aquí, Gabriel. Solo que lo he hecho acá porque no tengo espacio donde hacerlo. ¿Ya? 405 entre 5. ¿Cuánto era eso? 81, ¿verdad? 81. Claro, y esto tiene novena. 9 entre 9, 1. 81 entre 9, 9. Me queda un noveno. La opción de en medio era la correcta. Lo que les decía, chicos. Sí queda. Queda un noveno. La opción de en medio es la correcta. Bueno, como les dije, si no era la primera y no era la tercera, obviamente es la del medio. Es la única que queda libre. ¿Ya? Pero bueno, ya está comprobado. Bien, vamos al último ejercicio. De este bloque. De ahí falta el problema. El problema es fácil, lo bueno. Bueno, 3 séptimos más un número, una fracción desconocida, me tiene que dar 4 quintos. Bien. ¿Cuál será este número? Bien, chicos. Yo al ojo me di cuenta. Ya no necesito comprobar nada. ¿Cuál será? 13, 35 o 35 treceavos. 7 doceavos, dicen por ahí algunos. A ver. 13 treinta y cincoavos. Ya, a ver, hagamos votación para hacerlo más rápido, ¿ya? Yo al ojo me di cuenta cuál es, ya me di cuenta. A ver. Alza la manito los que votan por la primera opción. 13 treinta y cincoavos. Alza la manito por el Zoom, para saber quiénes son. Por el Zoom, por favor. Daniel levantó la mano. ¿Quién más? Tengo, a ver, tengo a Daniel, a Sebastián, a Brianna, a Maciel, a Arón. Y listo. Muy bien. Maciénaro y también a Gabriel. Muy bien. Ahora alza su, baje la manito. Alza la manito los que crean que es la segunda opción. ¿Quiénes creen que es la segunda opción? Ya. A ver, ¿quiénes creen que es la segunda opción? Tengo, Sebastián. No, no vale votar doble, pues, Sebastián. Ya. Tengo a Zoey, tengo a Ítalo y tengo también aquí a Valentino. Muy bien. Baje la manito. Y asumo que los que quedan votan por la tercera opción, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Baje la manito. Bien. Valentino, baja la manito, por favor. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? Como les digo, me di cuenta al ojo, nada más, solo con mirarlo. Observen. Esta fracción se ha simplificado. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que se ha simplificado? Porque se ha trabajado con opciones altas. Ahora, ¿cuál de estos números se puede dividir con el 5? ¿El 35, el 13 o el 12? ¿12 se puede dividir con 5? 35 se puede dividir con 5. Por lo tanto, es la opción que se ha simplificado. La primera opción es la correcta. No fue necesario ni siquiera resolver. Muy bien. Algunos votaron por la primera, que fueron Daniel, Aarón, Maciel, no recuerdo quién más. Eran 5 o 6 niños. Esos niños están en lo correcto. Brianna, muy bien. Muy bien. Es la opción correcta. ¿De acuerdo? Esos números eran divisibles con... El único número divisible con 5 es el 35. Así que eso me permite saberlo más rápido. Bien, chicos. Se va a cerrar el Zoom. Salimos y entramos, por favor, para hacer el último problema. Salimos y entramos, por favor. Tengo que saber cuántos kilos de manzanas hay en los recipientes. Son números mixtos. Hay que pasarlos a modo fracción. ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Un entero, tres cuartos. Más. Ah, Dios. Más. Gracias. Dos enteros, un octavo. Ya. Listo. Para convertir los números mixtos a fracción, hay que multiplicar y sumar. Observe. ¿Ya les he enseñado esto antes? Dime. ¿Qué pasó? Correcto. Correcto. 19. No. A ver, fíjate bien. Miren. Correcto. Miren. Uno lo multiplico por cuatro. Uno por cuatro y le sumo tres. Uno por cuatro, cuatro más tres, siete. Siete cuartos, lo que decía Daniel. Más. Lo mismo aquí. Dos enteros, un octavo. Dos por ocho, dieciséis. Más uno que llevo arriba, diecisiete. Sería diecisiete octavos. Bien. Ya tengo los números mixtos convertidos a fracción. Ahora tengo que hacer lo siguiente. ¿Qué pasó? Claro. Siete por ocho, cincuenta y seis. Más cuatro por diecisiete. Cuatro por siete, veintiocho, sesenta y ocho. Cuatro por ocho, ¿cuánto es? Treinta y dos. Sumen esto y me dan la respuesta, por favor. Cincuenta y seis más sesenta y ocho. Súmelo, por favor. Veinticuatro. 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 Ahora nos damos cuenta que esto se puede simplificar. Así que estos números tienen mitad. Mitad dieciséis, mitad sesenta y dos. Tiene mitad. Mitad ocho, mitad treinta y uno. ¿Se puede simplificar más? No se puede. Sería treinta y un octavos. Y esa es mi respuesta final. Y con esto termino el tema del día de hoy.